Han terminado los trabajos aquí, vienen 39 millones para Lomas de la Presa, otro pluvial ahí. Nos hace falta todavía una conexión del pluvial en la calle Vigicali, como lo pueden ver y percatar aquí a unos metros, donde todavía no hemos colado por el proceso constructivo que estamos siguiendo. Y lo más importante también, el tema de forestación y de banquetas que estaremos trabajando durante todos los próximos 20 días. ¿Cuántos kilómetros de realidad y cuál es la inversión? De 2.8 kilómetros aproximadamente, con una inversión de 90 millones de pesos. ¿Cuánto tiempo te dura este año? Aproximadamente siete meses. ¿Cuándo te quedará y llegará a concluir en su totalidad? Aproxima 20 días más. 20 días más, lo que es la calle Vigicali, ese nodo que quisiera ser muy puntual, que no se ha colado por el tema del proceso constructivo que está siguiendo, atacaremos banquetas y estaremos en condiciones de visitar el pluvial de Lomas de la Presa, con una inversión de 39 millones en los próximos 10 días. ¿Cuál es la garantía? Garantía documental es de un año, pero es una hora para 20 años. Por esto, nos había anunciado, ya no se va a hacer entonces la alberca aquí, a esta altura no era donde se hacía la inundación. Aquí ya estamos al 100, ya estamos prácticamente conectando con el río Tijuana y unos metros, un kilómetro enfrente, en la calle Vigicali, ahí todavía nos falta un cajón pluvial. Pero son siete meses, ¿no iniciaron en noviembre? Pues dije aproximadamente, la verdad no traigo el número en la cabeza, puede ser que hayan sido más. ¿Cómo les fue con los comerciantes? Todavía hoy sale una nota, publican una nota donde varios comerciantes dijeron que se vieron afectados, tuvieron que despedir gente porque la obra se tardó mucho y ellos las ventas bajaron. Pues yo digo que ya es una realidad, ¿no? Obviamente todas las obras generan problemas de ese tipo, más sin embargo, pues la obra ya es una realidad. Nunca, nunca se dejaron los comercios sin acceso. De una u otra forma, siempre vimos cómo podrían tener acceso, ¿no? Pero ahorita pues ya más fluido, funcionando los carriles.